Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien, chicos, desde mi fin de semana para todas ustedes. Como siempre, chicos, es un honor. Es un placer para mí tenerlas aquí conmigo en esta nueva recopilación de diseños de ellos. Y después el día de hoy les traigo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo va a depender de tu gusto, así que vas a tener muchas ideas para poder elegir, así que todas, todas las cilitas secas que se queden a ver esta recopilación hasta el final, de verdad están súper bonitas, están hermosas, chicas. Aparte que las perlitas le dan un toque de elegancia a nuestras uñas. Si nosotros, pues, no excedemos en tanta decoración, de verdad que se va a ver súper bonito este tipo de decoraciones, chicas. Miren, por ejemplo, este diseño está un poquito cargado en la punta, pero creo que es perfecto, chicas, para, no sé, una boda, ya sea... una boda, digamos... Perdón, chicas, ya sea religiosa o por lo civil, la verdad es que se ven bien bonitos, pero también encontraremos diseños de uñas para utilizar todo el tiempo en el día a día. Miren, este diseño a mí en lo personal se me hizo bonito, todo sencillo, pero el toque de la cilita siento que le dan un toque de elegancia. Entonces, espero que de verdad, de todo corazón, disfruten de esta bonita recopilación. Ya saben que yo lo hago con mucho cariño para todas ustedes, esperando que disfruten de nuestro contenido. Y pues bueno, si eres nuevo por aquí, o nueva por aquí, te damos la bienvenida. Gracias por vernos por primera vez. Y a todas las personitas que me han apoyado, que me siguen, muchísimas gracias por todo su apoyo, porque pues yo sé que sin ustedes este canal o este contenido, pues no estaría aquí si ustedes no me apoyaran, chicas. Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo, por su confianza, chicas, por estar aquí conmigo disfrutando cada semana de hermosas recopilaciones de diseños de uñas para que te puedas inspirar o simplemente para que puedas elegir tu próxima manicura. Me encanta mucho, chicas, que nuestro canal pues se está viendo bastante en lo que es el país de Venezuela. Personitas que nos ven de Nueva York, si no me equivoco, chicas. Personitas que nos ven de Colombia, de Perú, de Puerto Rico, de qué otro país, chicas. Por lógica, de aquí de México, de verdad que tengo un apoyo muy, muy bonito de aquí de México, chicas. De todos los países, de todos los países, ¿verdad? Pero pues bueno, aquí pues me encanta porque hay muchas personitas que son de aquí de diferentes estados. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y también tenemos personitas que nos ven de Texas, de California, de Nayarit, muchos lugares, chicas. La verdad es que sí me emociona mucho el saber de dónde nos miran, chicas. De verdad que a mí me da muchísimo gusto saber que este canal sigue, sigue llegando a más lugares, a más personas. Y eso es gracias, chicas, porque ustedes comparten mi contenido. Así que muchísimas, muchísimas gracias por compartirlo en tus redes sociales, con tus amigas o con personas a las cuales crees que les pueda servir este contenido. Pues los dejo con el video, que sigan disfrutando y ya saben, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!